Cuanto más grande la ciudad, más alto es el acatamiento a la medida de fuerza. Hay un alto acatamiento en la ciudad capital de la provincia y en el departamento de la capital, en el Gran Rosario, en Venado Tuerto, en la mayoría, en Rafaela, digamos, hay sectores donde el paro es mucho más contundente, y la verdad que es un alto acatamiento a nivel nacional. Nosotros estamos calculando en el Santa Fe, estamos entre el sector público-privado, un acatamiento del 90%, la verdad que la ciudad, sacando algunos comercios sueltos que están abiertos, no hay ningún otro tipo de actividad. ¿Los colectivos están de paro? El sector del transporte público está de paro, sí. Bien, esto es absolutamente gravitante a la hora de trasladarse, digo, ¿no? También bajo esta área que, con la medida de fuerza, ya es muy importante para que se sienta más el paro. Mire, lo que uno ve es que a medida que pasa el gobierno de Cambiemos el Tiempo, se va agravando la situación en muchos sectores, y la gente empieza a tomar conciencia que las promesas de campaña de Macri están muy lejos de lo que viene haciendo, entonces la gente viene reclamando cosas contundentes. Y la verdad que el movimiento obrero lo que podemos hacer es un plan de acción gremial, que es lo que hemos estado haciendo, iniciándose hoy un paro, pero hay que continuar con medidas después de este paro, digamos, hoy termina el paro y después tenemos que seguir con actividades, porque vienen por los convenios colectivos, vienen por destrozar las jubilaciones, vienen por seguir achicando el mercado interno, la industria nacional. En ese marco hay que seguir trabajando, pero la gente, digamos, va tomando conciencia que no vive mejor, vive peor que antes, y que, como dijo alguna vez la vicepresidenta de la Nación, al final del túnel hay una luz, yo recuerdo que alguna vez, con una murada, dije, ojo que esa luz es la locomotora y no pasa por arriba. Y la verdad que la locomotora es la inflación, es la devaluación, son los tarifazos, es el aumento del precio de la canasta básica, es la destrucción de la industria nacional, es la menor venta que tienen los comercios a nivel general, entonces eso es, digamos, es cómo se achica el mercado interno y cómo la gente gana menos y vive peor. Entonces la gente lo empezó a ver en su mayoría. Están exentos de esto los grandes exportadores, las empresas que exportan determinados rubros, el sector financiero, es decir, los dueños de los bancos, eso están exentos de esto, pero el resto la estamos padeciendo muy cara, digamos. Es muy difícil hoy vivir y al que le faltaba, le falta más, el que llegaba justo no llega, y al que le sobraba un poco, hoy le sobra menos. Entonces digo, de eso estamos hablando, ¿no? Cómo se achica el mercado interno, cómo un trabajador tiene menos plata en un bolsillo, y cómo ponemos riesgo de la industria nacional, que es lo más preocupante, ¿no? Claro. Por otro lado, alguna autoridad nacional dice, bueno, esto es un paro honestamente político, o no se va a cambiar nada al otro día del paro, el país pierde no sé cuántos miles de millones de pesos, ¿qué se le responde desde los movimientos sindicales a esta conceptualización? Que sí es un paro político, porque acá se le quiere hacer creer a la gente que el trabajador no puede discutir un proyecto político, que los trabajadores no podemos discutir qué nación queremos, eso queda solamente para los empresarios. Mire, nosotros vamos a discutir qué modelo de país queremos, por lo tanto es política. Si el reparto de la riqueza para unos pocos vivos, o se reparte en líneas generales, política de discutir con una jubilación mínima en la C no llega a 8.100 pesos, eso es discutir política, sin lugar a dudas que es un paro político. Ahora no cambian, porque en realidad ellos el diálogo que quieren, un diálogo como son los grandes gerentes de la fábrica, o los patrones de alguna fábrica, ¿cuál es el diálogo? Una orden que le da al trabajador, y quieren que la aceptemos. Bueno, nosotros estamos diciendo, no vamos a aceptar eso, lo vamos a discutir. A la par de eso hay que ir buscando, en los sectores populares, una alternativa de gobierno en 2019. Hay que presentar candidatos con posibilidad de ganar una elección a nivel nacional, algo que sea la contraparte a lo que es la derecha de Macri. Sin lugar a dudas, esto termina de esa forma, pero el nivel de ajuste que hay, no se puede sostener. Yo no conozco ningún comercio, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, que diga vendo más. Nadie vende más. Mire, ya hay jubilados que tienen que tomar una pastilla por día, o dos por día, y que están llevando esa cantidad a la mitad. O lo toman día por medio, o si tengo una mañana y tarde, tomo solamente la mañana, porque no le alcanza para comprar las pastillas. Grabe lo que estamos pasando. Hay gente que ya le falta un plato de comida, porque 30, 40 pesos al mes, significa que una persona pueda comer el último día del mes. Entonces digo, y hay gente que le falta comida. Los comedores escolares duplicaron, en dos años y medio, la cantidad de chicos que va a pedir una copa de leche y un plato de comida a la escuela. Y nadie quiere ir a pedir eso. Pero en realidad, si no, no tienen alternativa de comer. Se le pedía mayor movilización a la CGT a nivel nacional, mayor unificación. ¿Cómo está el sindicalismo? ¿Está disperso? Porque vemos algunas declaraciones rimbombantes que dejan mal parado también al sindicalismo en este aspecto. Como que no hay una unificación de criterios. Mire, nosotros hace dos semanas y media, 21 regionales de la CGT, estuvimos reunidos con la CGT nacional y pedimos un plan de acción de enfrentamiento a la política de Mauricio Macri que se inicie con un paro. Es decir, hoy sería el inicio de un plan de acción que pedimos. Y de acá al 22 de agosto, que habría renovación de las autoridades, pedimos un programa de gobierno de la CGT que lo que tenga que ver es con enfrentarse a las políticas estas que está llevando adelante el presidente Mauricio Macri. Por ejemplo, la ley de jubilaciones que hizo que los jubilados pierdan plata, por ejemplo, la ley que paraba los tarifazos y la vetó. Digo, de eso estamos hablando. La devaluación de los últimos meses que licuó los salarios en 40%. Si lo que va a venir de aumento de precios en los alimentos va a ser el 40% en dos meses. O en tres meses. Entonces digo, ¿qué le pedimos también? Que haya unidad. Pero una unidad con contenido. Entonces, donde las 12 T.A. tendrían que estar adentro, los compañeros que quedaron en masa tienen que estar adentro, los movimientos sociales tienen que estar adentro. Pero la verdad que tiene que ser una unidad con un programa de gobierno y además con contenido ideológico. Si no, la unidad por la unidad. Juntarnos por juntarnos no sirve.